El legendario Estadio Flor del Sospó, ubicado en el corazón del barrio Niño de Atocha, en Tuxtla Gutiérrez, abriera sus puertas este domingo 21 de enero, luego de que estuviera cerrado por más de cinco meses por remodelación. Fueron más de cuatro millones de pesos los que invirtió el gobierno del estado en la remodelación del mítico Estadio Flor del Sospó, en el que juegan al menos 2.250 personas. Pusimos la plataforma que estaba fracturada, se hizo una nueva plataforma, se hizo una nueva instalación eléctrica, se hicieron unos postes totalmente modernos que se mandaron a traer desde la ciudad de Guadalajara, que son unos postes iónicos, tiene la mejor iluminación. Creo que el día de domingo a las 5 de la tarde, que será un enfrentamiento con las leyendas de la América, veremos el mejor estadio del estado de Chiapas. Gracias a la remodelación, ahora el campo cuenta con las medidas internacionales, un sueño que tenían los usuarios de este inmueble, que en noviembre de 2023 cumplió 51 años. Tenemos 51 años de vida, este inmueble es propiedad de todos los delegados, somos los representantes, como se llama, de ellos, y nosotros de verdad nos hemos esforzado totalmente, poniendo tiempo, dinero y esfuerzo para que las cosas salgan bien. Somos 90 delegados, de los cuales todos tenemos equipo y conformamos de 22 a 25 jugadores. Hacemos tres partidos diarios, de lunes a viernes, y los sábados y domingos es desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El Estadio Flor del Susporre abrirá sus puertas este domingo a las 5 de la tarde, con el partido entre Leyendas de la América y la Selección Liga Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Le comunico que gracias a Dios la venta de boletos está fluyendo mucho y hemos vendido una gran cantidad, esperamos un lleno total, si Dios quiere, porque debe de hacerse algo histórico. Esto quedará en la historia del fútbol, esta gran reinauguración del campo Flor del Susporre. Hacer una gran invitación al público en general para que este 21 a las 5 de la tarde nos acompañen a la gran reinauguración del campo Flor del Susporre contra las leyendas de la América. Con imágenes de Gustavo Caballero, para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.